Hay posibilidades de crecimiento de la industria nacional, enormes posibilidades, enormes posibilidades. La guerra de Ucrania sin ir más lejos es una enorme posibilidad para la Argentina. Estamos restringiendo las importaciones. La gente transmite mucha emotividad cuando se acerca a la feria industrial que se ha generado en Villa Mercedes, la posibilidad económica que le dio a los comerciantes en general de Villa Mercedes, a los emprendedores también, de que todos estén reunidos en un mismo espacio, la visibilidad que eso genera para las industrias y para todo el sector productivo, para que la gente también conozca las políticas públicas que lleva adelante el gobierno de la provincia. Tenemos que compatibilizar, tenemos que trabajar en un pacto provincia-municipio que simplifique la cuestión impositiva para la empresa. Que nadie pierda plata, que todos pongamos un poquito, pero que afiancemos esto. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Digo esto porque está sintetizado, conjugado acá en un mismo predio. Pero cuando tenés la posibilidad de recorrer la fábrica y saber qué es lo que es, y los puestos de trabajo y la gente que labura ahí, digo, ahí tiene que estar presente el Estado.